Debo confesar que esas cosas que dicen el amor Últimamente parece que son verdaderas Podría admitir aparte de muchas otras cosas Pero prefiero que esta vez solamente hable del amor Me mantengo frágil, feliz, manchado de sangre Pura vaginal, hombre vivo soy Hombre vivo Soy Hombre vivo Soy Hombre vivo Soy Hombre vivo Para mí, para mí, para mí El viento y tu cuerpo verdadero Para el viento nosotros somos un centavo Por suerte Por suerte Por suerte A eso Tiendo sabes Y por suerte Nos olvidamos de eso Hombre vivo 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 ¡Suscríbete al canal!